¡Muchas gracias! Ahí vemos también banderas de la patria grande, ¿no? Bandera argentina, bienvenidos, un abrazo. Y todo el apoyo a Cristina, que allá a la derecha se está recomponiendo. Y con la ayuda de cierta prensa trata de decir que no tiene apoyo el gobierno de Cristina cuando lo que más le sobra es apoyo popular. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Me informan que hay autoridades locales de Cataluña, un inmenso abrazo a todas ellas. Nos acompaña en esta mañana el señor Canciller de la República, nuestra embajadora aquí en España. Bueno, hoy la importante comitiva del gobierno nacional. Yo sé que no es fácil para ustedes un domingo 10 de la mañana venir a esta clase de eventos, así que le agradezco profundamente su presencia. La verdad es que el tiempo siempre es demasiado corto y de todos modos queríamos darle un cariñoso saludo, decirles que siempre están en nuestro corazón. Como es nuestra costumbre, cada vez que salimos del país, queremos informarles qué vinimos a hacer, qué realizamos, qué objetivos teníamos, cuánto se logró, qué falta por hacer, cuáles son las estrategias, etc. En consecuencia, dividiré esta rendición de cuentas, este informe, en tres partes. Primero, a grandes rasgos, tratar de resumir lo que se está viviendo en Ecuador. Segundo, hablar del viaje propiamente dicho y su actividad central, que fue la cumbre iberoamericana. Y tercero, hablar un poco de ustedes, los migrantes, aunque por supuesto será el tema recurrente en todo este informe. Sobre lo que está pasando en Ecuador, compañeros, me han dicho que muchos de ustedes quieren regresar. Bienvenidos siempre, los esperamos con los brazos abiertos. No hemos logrado resolver todos los problemas, pero lo que sí es claro es que ese país en soletas que ustedes dejaron, capturado por el capital financiero, por las oligarquías de siempre, por los poderes fácticos que dominaban en función de sus intereses y excluían a las grandes mayorías, ese país desde enero del 2007 dejó de existir. Ahora en Ecuador mandan los ciudadanos, manda el pueblo ecuatoriano. No hemos podido resolver todos los problemas, pero aunque sea avanzamos rápido y en elección correcta. Y todos los que quieran volver, tal vez encontrarán muchas dificultades, pero juntos lograremos superar cualquier obstáculo. Esa sociedad que encontramos, hastiada de la política, por la traición de los políticos, entregados a otros intereses y no los intereses de su gente, sin proyecto de nación, porque llegaron a robarnos hasta la esperanza. Entonces nos tenían inmovilizados, nos robaron hasta la autoestima, ¿verdad? Que carreteras buenas, eso puede tener Colombia, Perú, Chile, no la podía tener Ecuador. Ahora Colombia, Perú y Chile desean tener las carreteras ecuatorianas. No podíamos ni pensar, teníamos prohibido pensar. Cuando ahora Ecuador lidera muchas propuestas a nivel mundial, esa sociedad cambiaba. Y tal vez ese es el cambio más importante. Ustedes están en contacto con sus familiares, tienen internet, muchos de ustedes han regresado al país. Y saben los cambios físicos que está teniendo el país. Red vial, escuelas del milenio, hospitales, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos. Pero saben cuál es el cambio más importante, el que yo noto. El que nota mucha gente, muchos extranjeros, que han ido al país constantemente 20, 30 años. El cambio de actitud de la gente. Ya da orgullo conversar de lo que está pasando en el Ecuador. Ya no es que tratamos de ocultar las corruptelas, todo lo que pasaba para no pasar vergüenza. Ahora da orgullo decirle al mundo las transformaciones que está teniendo la patria. Ahora hay una esperanza renovada. Hemos recuperado la autoestima, la confianza. Encontramos una economía inmovilizada, secuestrada por el capital financiero, lo cual a su vez demostraba quién mandaba en el país. No mandaba el pueblo ecuatoriano, mandaban los banqueros, mandaban las burocracias internacionales, fondos monetarios, banco mundial. Mandaban los medios de comunicación, normalmente propiedad de los banqueros. Mandaban países hegemónicos. Mandaban, les insisto, el capital financiero que destrozó la economía nacional. Lo hemos recordado una y otra vez. Ecuador y a los compañeros, autoridades españolas presentes, siempre tengan esto en cuenta. Ecuador no era un país de migración. Las centenas de miles de ecuatorianos que hace 10, 12 años residen en España no salieron en su inmensa mayoría por su propia voluntad. Son exiliados de la pobreza, expulsados de un país que le negó las más elementales oportunidades por los abusos del capital y sobre todo el capital financiero. La migración se produce a partir de la mayor crisis financiera en la historia del país en el año 99, cuando se llega al impresionante abuso de realizar la mayor incautación de bienes privados en historia, los depósitos de la gente. La gente no pudo retirar su plata desde marzo del 99. Tenía un hijo enfermo, no podía sacar su plata del banco porque le habían congelado los depósitos. Todo para proteger la sinvergüencería, las corruptelas de los banqueros. Y por si acaso, no solo y prohibido olvidar, porque estamos en época de elecciones y hay tanta desfachatea en el país que ya está el candidato otro banquero. Con el lema, otro Ecuador es posible, por supuesto que otro Ecuador es posible, otro banquero, imposible. Por supuesto que sí se puede, pero con dignidad, con independencia, con soberanía, con la supremacía del ser humano sobre el capital. Y les decía entonces, recordaba, que no solo les congelaron los depósitos, sino que cuando les congelaron esos depósitos, la tasa de cambio era 10.000 sucres por dólar. Prohibido, prohibido olvidar. Si tenían un millón de sucres, tenían 100 dolaritos en el banco. Probablemente la ahorra de toda su vida, tal vez un poco más. Cuando le devuelven con dólar ya, el dólar impuesto en economía nacional, otra barbaridad. Miren los problemas que está pasando España por no tener moneda nacional. Y ellos tienen moneda común, nosotros tenemos una moneda extranjera. En todo caso, cuando le devuelven esos depósitos en dólares, se lo devuelven a 25.000 sucres por dólar. Si antes ese millón de sucres era 100 dólares, ese millón de sucres lo convirtieron en 40 dólares y le robaron 60% de sus ahorros. Así fue como cada uno de ustedes financió la crisis bancaria. Esa economía, esa política no existe más, gracias a Dios, en el país. Ahora manda el pueblo ecuatoriano. Encontramos un Estado capturado por intereses privados, un Estado burgués representando unos cuantos, ni siquiera los intereses, los abusos de unos cuantos y excluyendo a las inmensas mayorías. Entonces, secuestrado por los poderes fácticos, un Estado que había desertado de sus funciones esenciales, que todo lo había delegado a esa entelequia llamada mercado, que es una realidad económica. Pero una cosa es sociedad con mercado, el mercado controlado, dominado por la sociedad para que rinda los frutos socialmente deseables. Y otra cosa es una sociedad de mercado, donde educación, salud, vida, personas, la propia sociedad se convierten en una mercancía más. Ese Estado, hoy es un Estado verdaderamente popular, manejado por un gobierno con una inmensa legitimidad democrática, con un apoyo popular histórico para el caso ecuatoriano e incluso a nivel mundial. Un Estado en función de las grandes mayorías, sobre todo los más pobres, sobre todo los más perjudicados, como es nuestra población migrante. Ese es el país que van a encontrar cuando regresen. Un país... Un país con la frente en alto. Una patria de todas y de todos. Y eso es lo más importante. Sin embargo, hay otros logros que para los indicadores tradicionales son extraordinarios. En estos momentos, Ecuador, su patria, después de que decrecimos 6% en la crisis del 99, el año pasado fue una de las tres economías que más creció en América Latina, alrededor del 8%. Y solo la economía no petrolera, que es la que obedece a las políticas económicas, creció mucho más del 8%. Siempre la economía petrolera nos crece un poco menos, pero eso depende si se encuentra o no petróleo. Es la economía no petrolera la que responde a las políticas económicas. La tasa de desempleo es de las más bajas de la historia y las dos o tres más bajas de la región, con menos del 5% de desempleo. Puede haber un crecimiento empobrecedor. Puede ser que se crezca, se satisfagan cifras macroeconómicas, pero en realidad, el fin último de la economía, bienestar humano no se esté logrando. Puede haber crecimiento empobrecedor. Si mañana yo regalo el petróleo, probablemente se me triplica la producción petrolera, sube mucho la producción y las cifras macroeconómicas, y nada queda para el pueblo ecuatoriano. Y no hay impacto en bienestar. Entonces, cualquier crecimiento no es necesariamente bueno. Pero el crecimiento ecuatoriano, además de proveer bienes y servicios para satisfacer las necesidades, además de generar empleo, está reduciendo desigualdad. Recuerden que la pobreza es un concepto relativo. Tal vez un pobre del siglo XXI hubiera sido una persona muy acomodada comparada con la edad media y un multimillonario si comparábamos con la edad de las cavernas. Es un concepto relativo. En el mundo actual, donde el ser humano llega hasta Marte con sus máquinas, bueno, el concepto de pobreza cambia y la desigualdad crea pobreza relativa. Es decir, así todos mejoremos, pero si los más pobres mejoran 10 y los más ricos mejoran 10 millones, esos pobres son más pobres en términos relativos y eso destruye a una sociedad. Esa desigualdad, ese individualismo, ese sálvese quien pueda, destruye a la sociedad. E individuos, las personas y las sociedades, ambos son necesarios para el buen vivir. Entonces la desigualdad es algo muy importante a tener en cuenta, más aún en el continente que para vergüenza nuestra es el más desigual e injusto de todo el planeta. Me refiero a Latinoamérica. Y dentro de ese continente los países andinos somos los más injustos. En consecuencia, la desigualdad debe ser un eje transversal, combatir esa desigualdad, debe ser un eje transversal de toda política pública. La buena noticia es que no solo crecemos, sino que esa desigualdad se reduce drásticamente, pero falta mucho por hacer. Y por primera vez en la historia del país, la pobreza extrema, la miseria, la indigencia, la pobreza absoluta, por ingresos, es menos de dos dígitos. se encuentra en el 9%. Estas son buenas noticias, pero hay que seguir andando, porque así hubiese 1% de pobres, serían ya demasiado pobres. Y este crecimiento, estos resultados económicos, no son frutos del azar, no es como por ahí dijo un ex presidente de la democracia cristiana que tanto daño hizo al país con la sucretización y el rescate bancario, que correa suertudo, por supuesto que soy recontra suertudo, siempre he sido una persona muy feliz, tengo una esposa maravillosa, una familia increíble, tengo extraordinarios colaboradores, ministros, cónsules, tengo el cariño de mi gente, ¿qué más puedo esperar? El aprecio de mis conciudadanos. Pero no se trata de suerte, como dice la envidia, la mala fe, se trata de políticas económicas adecuadas de poner al ser humano sobre el capital. Ejemplos de esto, la renegociación en el 2008 de la deuda externa. Antes todo el país estaba condicionado al pago de deuda externa, ahora condicionamos esa deuda externa al país. Caso que se está estudiando incluso aquí en España, la comisión que creamos para auditoría de la deuda externa. Primer caso en historia, planetaria, ya ha habido uno o dos casos de auditoría de deuda, pero desde la sociedad civil. Esto fue una auditoría de deuda desde el propio gobierno y demostró con datos, cifras, contundentemente lo que todos sabíamos, la ilegitimidad de la deuda. Con ello declaramos la moratoria unilateral, luego hicimos una recompra muy exitosa, se trata sin duda de la mejor renegociación de la historia de América Latina y una de las mejores renegociaciones a nivel planetario y con eso ahorramos en términos nominales 8.000 millones de dólares para el pueblo ecuatoriano sin perjudicar a nadie. Porque, ¿cuál era la trampa? Nos hacían renegociar deuda al 100% de su valor cuando en el mercado se transaba a 30, 35% de ese valor, lo que se llama el valor de mercado. Y a eso compraron los tenedores de deuda, al 30, al 35%, no al 100%, pero cuando teníamos que pagar deuda pagábamos al 100%, lo que nosotros hicimos fue recomprar deuda al valor de mercado, sin perjudicar a nadie, pero por supuesto sin perjudicar tampoco al país. Eso nos ha liberado muchísimos recursos, que hoy van a escuelas, hospitales, carreteras, no es suerte, son buenas políticas, son manos limpias, mente lúcida y corazones ardientes por la patria. Por si acaso y prohibido olvidar los negociadores, lo demostró la auditoría de deuda, yo escribí por ahí un libro, lo tengo en el libro, los ministros negociadores eran también tenedores de deuda y a su vez negociaban la deuda. El candidato de la derecha que probablemente va a venir por aquí en época de elecciones, su banco, tenía deuda externa y cuando venga pregúntenle, es que ustedes no tenían deuda externa, así y con qué cara en nombre del pueblo ecuatoriano renegociaban esa deuda si ustedes eran los acreedores de nuestro pueblo, de nuestro país. Renegociamos deuda externa, renegociamos los contratos petroleros y miren cómo se puede hacer respetar el país. Créanme que le sacamos el jugo a las transnacionales. Antes habían, por no utilizar otra expresión más tercera, más típica del Ecuador. Sacamos la madre. Bueno, imagínense que antes de nuestro gobierno existían los contratos de participación donde se le delegaba un campo a una transnacional, un campo petrolero, decía, saquen nomás nuestro petróleo y por ahí nos den una propinita si es tan generoso. O sea, exagero para ilustrar, porque la verdad era que esos contratos se firmaron en los 90 con un precio del barril de 16, 20 dólares, los contratos estipulaban que nos dieran 4 o 5 dólares la participación del Estado ecuatoriano y cuando el precio del barril estaba a 60, 80 dólares, nos seguían dando 4 o 5 dólares. Hoy la situación es la inversa. Hay contratos de prestación de servicios, nosotros en base a una fórmula de costos y de adecuada rentabilidad establecemos lo que por cada barril recibe la transnacional, 10, 12 dólares y todo el resto. Así el precio sea 50 o 500 es para el dueño del petróleo que es el pueblo ecuatoriano. Eso con los altos precios del petróleo nos ha dado miles de millones adicionales para servir al pueblo ecuatoriano. Luego viene la recaudación de impuestos. Ustedes saben que evadir impuestos era una picardía, una travesura, deporte nacional, no el delito monstruoso que significa no pagar impuestos porque es robarle los libros, los uniformes, los maestros, la medicina a nuestros niños, a nuestras familias. Y como dicen en Guayaquil, ustedes saben que soy guayaquileño, el mono sabe a qué palo trepa, como saben que con nosotros no se juega, que no somos de la gallada, sin aumentar impuestos, esa recaudación de impuestos más que se ha duplicado. Por supuesto, son tan caretucos, y eso también vendrán a decirle acá, que dicen que hay excesivos impuestos en Ecuador. En realidad, los impuestos en su gran mayoría se han reducido, se está reduciendo el impuesto de renta a sociedades porque más la repartición a trabajadores era una tasa impositiva muy alta del 25, ya está en el 23 y el próximo año quedará en el 22%. Se eliminó el impuesto a las comunicaciones, se eliminó el impuesto a las planillas eléctricas. Hoy las familias pueden deducir gastos de su declaración de impuestos, antes no se podía hacer, y era un sistema injusto. Un padre de familia que ganaba 20 mil dólares y tenía 6 hijos y su sogra enferma a cargo de él, pagaba exactamente lo mismo que el soltero que ganaba 20 mil dólares. Hoy esos gastos en educación, arriendo, vestimenta, alimentos, salud, se pueden deducir. Entonces tenemos un sistema tributario mucho más justo, mucho más progresivo, aunque también matamos dos padres en un solo tiro, porque ahora cuando alguien va al dentista, como sabe que eso lo puede deducir del impuesto, pide la factura, y esos profesionales independientes en su gran mayoría anteriormente no pagaban impuestos. Esa es otra fuente para haber aumentado la recaudación de impuestos. El impuesto que sí creamos fue a la salida de divisas, que no es un impuesto fiscalista, no busca recaudar fondos, busca estabilizar la economía, porque sobre todo con dolarización estos capitales golondrinas que en verdad son capitales buitres, son nefastos. Para evitar la especulación financiera se puso 5% de salida de capitales, están exonerados equipos, maquinaria agrícola, bienes de consumo primario, medicinas, se les carga sobre especulación financiera sobre todo, pero tiene un fin estabilizador de los pocos impuestos que hemos creado. Pero ya vendrán por aquí diciendo Ecuador tiene exceso de impuestos. Cuando vengan estos caretucos a decir eso, alcen la mano sobre todo los jóvenes y pregunten, perdónenme, ¿cuánto es el IVA en Ecuador? 12%. ¿Cuánto es el IVA en España? Y vienen a decirnos que tenemos exceso de impuestos en Ecuador. ¿Cuánto es el impuesto máximo a las personas, así sea el hombre más rico del país? 35%, ahora 25%, eso incrementamos también para los más ricos, porque eso es sano para una sociedad, que los más ricos paguen más y subimos esa tasa. Pero, ¿cuánto es el impuesto máximo aquí a la renta? Ya creo que está como el 50%, y en otros países europeos llega al 70%. No es cierto que Ecuador es un país de altos impuestos, sino que estas oligarquías se acostumbraron a evadir impuestos y con este gobierno ahora todos tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, entre ellas pagar los impuestos que correspondan. Todo eso, más un manejo transparente de las finanzas públicas. Por ejemplo, las compras públicas alcanzan unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Antes se lo hacía rudimentariamente, ¿no? Venía el oferente, yo era el comprador, el proveedor, ¿cómo se llaman en las empresas públicas? El encargado de las provisiones, algo así. Y directamente hacíamos el acuerdo, véndame lápice, véndame camioneta, véndame computadora, y había mucho lugar a la corrupción. Normalmente todas esas ventas se hacían con la correspondiente comisión. A tal punto se hacían aparentes concursos, pero frente a frente y se llegaban a acuerdos bajo la mesa, a tal punto que normalmente las compras públicas en promedio tenían un 20, 30% de valor superior al valor referencial de la licitación. Hoy esas compras públicas se hacen a través del sistema más moderno, computarizado, digital, de compras públicas de América Latina, junto al sistema mexicano, donde no hay contacto personal entre oferentes y demandantes, donde ustedes pueden ver, seguir en tiempo real la subasta inversa. Un millón el precio de referencia para 50 camionetas y vienen 980.000, 950.000, 900.000 y eso nos da ahora en promedio, antes en promedio era 20, 30% más alto que el precio referencial con este sistema transparente tecnológico en promedio nos da 20, 30% por debajo del precio referencial lo cual también permite ahorrar al país miles de millones de dólares y toda esa plata hasta el último centavo ya no para pagar deuda externa hasta anticipadamente como se hacía en la época neoliberal, ya no pagar deuda a valor nominal cuando se transaba en el mercado a la tercera parte del valor, ahora esa deuda hasta esos recursos hasta el último centavo con pulcritud van a escuelas, van a hospitales, van a carreteros los mejores de América Latina, van a hidroeléctricas, van a puertos, aeropuertos, van a servicio del pueblo ecuatoriano. Esto nos ha permitido tener otro récord a nivel latinoamericano, aunque puede ser también mundial, el coeficiente inversión pública, PIB, Producto Interno Bruto más alto de América Latina. Ha habido años durante la crisis de los 80 en que el total de inversión pública y privada era 13% del PIB, ahora solo la inversión pública es 14% del PIB. Esto es bueno, no es malo como pretende alguno, satanizar el gasto público, no ser que sea servicio de deuda, ¿no? Uy, gasto público. ¿Y acaso el país no necesita carreteros? ¿Y acaso el país no necesita hidroeléctricas? Otra cosa sería mal gastar o gastar irresponsablemente, es decir, pan para hoy, hambre para mañana, hoy invierto mucho, me endeudo, no hay rentabilidad en los proyectos y más tarde hay un problema de pago y una crisis. Pero nuevamente, esto lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, optimizando nuestros recursos, entre otros, la plata que se iba al exterior, esa era otra fuente de fuga de divisas terrible, hecha por el propio Banco Central en esa época autónomo, una de las tantas trampas del modelo neoliberal, la autonomía de los bancos centrales para independientemente de quien llegue al poder seguir haciendo lo mismo, eso no tiene ni pie ni cabeza que los bancos centrales sean autónomos. Si los bancos centrales son autónomos porque la política monetaria es técnica, ¿por qué no hacen los ministerios de finanzas autónomos? La política fiscal también es técnica, hagamos los ministerios de comercio autónomos, la política comercial también es técnica, es un absurdo, es política, se toman decisiones en función del bien común y ahí viene la parte técnica. En todo caso, es ser una trampa para que el Banco Central por ley captara los depósitos del sector público del mayor ahorroador, por ejemplo, el IES, esa plata del IES iba al Banco Central en dolarización, una de las pocas ventajas es que no se necesita reserva, pero nos tenían asustados cada día, subió, bajó la reserva y en verdad eran los depósitos del sector público del Banco Central y esa plata se iba al primer mundo, caíamos, perdónenme la expresión, en la estupidez de financiar al primer mundo cuando somos nosotros los que necesitábamos financiamiento y para ganar intereses del 0.2% que se cogía esa burocracia del Banco Central, que no sabía qué otro lujo inventarse, ¿no? Tenían clubes privados, tenían unas canonjías impresionantes. y por otro lado prestábamos a esos mismos países probablemente nuestra propia plata pero al 6, 8% y con este bicicleteo financiero no sólo financiábamos al primer mundo, traspasábamos centenas de millones de dólares ya de riqueza, transferencia neta. Todo eso cambió con la constitución del 2008, el Banco Central ya no es autónomo como debe de ser, es dependiente del gobierno democrático, con controles democráticos, con legitimidad democrática nos ha permitido esto coordinar mucho mejor las políticas, entre ellos regulación bancaria, regulación financiera, ya me referiré a aquello. Hemos traído las reservas, se creó el Banco del 10 antes, cuando ustedes salieron del país hace 10, 12 años, la gran mayoría de ustedes, se acuerdan seguramente que para comprarse una casita si es que uno podía comprarse la casa había que pasar 20, 30 años trabajando en pareja, parece que algún rato podía comprarme una casa. Ahora, recién casados van a ese Banco del 10, pueden adquirir un préstamo a una razonable tasa de interés 12, 15 años, pagar una cuota menor que un arriendo y en 12, 15 años ya tener casa propia, desde el inicio la tienen, pero en 12, 15 años terminar de pagar ese crédito. Bueno, les decía, y mucha de esa plata está financiando también que ya está en el país y algunos hasta satanizan esto, prefieren que esté fuera, que ya esté en el país están financiando las hidroeléctricas, los proyectos para el desarrollo. Por ejemplo, antes en el país, me dicen esos viejos funcionarios del sector eléctrico que habían perdido hasta la esperanza y ahora se los ve tan optimistas, construir dos hidroeléctricas al mismo tiempo ya era demasiado. En estos momentos estamos construyendo ocho, entre ellos la más grande de la historia, Coca-Codo-Sinclair, más grande que Pauta, 1.500 megavatios, lo cual permitirá en el 2016 tener una de las matrices energéticas más limpias y eficientes del planeta, otro récord mundial para el país, 93% de nuestra energía eléctrica de origen hidráulico. Cuando llegamos al gobierno estaba a 40%, se importaba cerca del 8 o 10% y el resto era térmico, altamente contaminador con combustibles importados. Se gastaron en los últimos años cerca de 900 millones en importar energía de Colombia, Perú, que dicho sea de paso nos vendían bastante caros, un alón de oreja a Colombia y Perú. Bueno, hasta antes de nuestro gobierno nosotros renegociamos mejor los contratos. Pero en todo caso, en el 2016 vamos a ser nosotros los exportadores de energía y vamos a exportar energía hasta el norte de Chile. Todo esto con ayuda de una sur que está construyendo la interconexión eléctrica porque hay países que tienen excedentes de energía como el Ecuador o vamos a tener y hay países que tienen déficit de energía o regiones como el norte de Chile. Con la interconexión que va a construir una sur podemos enviar esa energía hasta Chile. Entonces son los cambios estructurales que está teniendo la economía ecuatoriana. Ese es el cambio, la superación de la economía extractivista que cuidamos nos engañan compañeros sobre todo a los jóvenes. ¿Quién va a estar en contra de la naturaleza? Todos somos ecologistas, todos debemos ser ecologistas, pero no olvidarnos que lo más importante de la naturaleza es el ser humano. Algunos pretenden hacer pasar al ser humano como un estorbo en la naturaleza y que nos muramos de hambre al pie de la fuente pero qué bonito paisaje. Cuidado, tampoco podemos caer en esos extremos. Necesitamos nuestros recursos naturales para vencer la pobreza. Las cosas no se tienen que hacer mal. Por supuesto que ha habido pésima explotación petrolera en el país pero puede haber buena explotación petrolera y lo estamos demostrando. El único proyecto hecho integralmente por nuestro proyecto por nuestro gobierno Pañacocha de petróleo ha ganado premios internacionales por conservación del ambiente, cuidado ambiental, participa en el mercado de carbono, del protocolo de Kioto, etc. Todo es malo si se utiliza mal. El turismo puede ser malo si es un turismo para apostar, si es un turismo sexual. La agricultura puede ser mala si es una agricultura que depreda el medio ambiente, usa agroquímicos, etc. Pero no porque haya mal turismo, haya mala agricultura vamos a decir no al turismo, no a la agricultura. No, sí al buen turismo, sí a la buena agricultura, sí al buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Superar esa economía extractivista que todos buscamos no es cerrar el petróleo, no es cerrar las minas, es movilizar esos recursos para hidroeléctricas y ahí sí estamos cuidando el medio ambiente porque ya no tenemos que quemar combustible para proteger, para generar energía. Es movilizar esos recursos para otro proyecto histórico que está haciendo el país, parte de un proyecto, un programa integral, el rescate a la educación, talento humano. Estamos dando miles de becas a las cuales puedan acceder los jóvenes migrantes y aquí hay muchos becarios Cenecid. Están yendo a todas partes del mundo a las mejores universidades en carreras que requiere el desarrollo del país. Hasta finales de año habremos otorgado cerca de 5.000 becas más que en toda la historia del país junta, unida. Esa es la revolución. Bueno, parte de ese dinero viene de nuestros recursos naturales, pero creando talento humano yendo hacia una economía del conocimiento, superamos la economía extractivista, que no nos engañen con su simplismo de no al petróleo, no a la minería, porque nosotros queremos a la naturaleza y que se mueran los seres humanos que son lo más importante de esa misma naturaleza. Entonces les decía, toda esta inversión pudiera ser irresponsable si es pan para hoy, hambre para mañana, pero por el contrario, recibimos del país con cerca de un 60% de coeficiente de deuda PIB y ese coeficiente de deuda PIB por la renegociación exitosa en la deuda está en 22%, y la deuda externa es solo 14% del PIB, de los índices más bajos de la historia del país. Entonces la economía ecuatoriana goza de un dinamismo y una robustez bastante importante. Esa es la primera parte de mi informe, lo que está pasando en el país, sintámonos orgullosos, no por mí, los pueblos no lo cambian un iluminado, un enviado divino, un caudillo, los pueblos cambian cuando hay la voluntad de todo ese pueblo, de millones de almas, millones de corazones, millones de mentes de apropiarse de su propio presente y de su destino. Y eso es lo que decidió el pueblo ecuatoriano en el 2006 al votar por la revolución ciudadana. En la segunda parte de mi informe sobre este viaje. Bueno, empezamos a viajar desde el día martes, tenemos un avión sin mucha autonomía, pero hasta ese aviancito de 13 personas para poder viajar por el mundo, atender las necesidades de un gobierno moderno que tiene que estar en conexión con los países de todo el planeta, hasta eso fue criticado, avión de 13 pasajeros con 6 horas de autonomía. Así que cuando cruzamos el Atlántico hay que hacer por lo menos 2 paradas, nos demoramos unas 16 horas, pero aquí estamos, he bastante cansado, pero aquí estamos. Y empezamos esta gira por Milán, porque la universidad Milano-Vicoca, miren lo bonito, ahora invitan al presidente del Ecuador a conferencias para explicar la experiencia ecuatoriana en el manejo de la economía en cuanto al manejo de la deuda, la experiencia del Ecuador en cuanto a enfrentar crisis. Y ustedes saben que América Latina tiene doctorado en crisis, ¿verdad? Estamos curados de espanto con esto de las crisis, el fondo monetario, los programas de ajuste y con preocupación vemos que Europa puede cometer los mismos errores que nosotros cometimos. lo dije en la cumbre frente a la intervención del secretario iberoamericano que me molestó cuando en la inauguración del evento dijo y hemos aprendido los ajustes que nos ayudaron a salir adelante de las reformas, los ajustes, esas dichosas reformas neoliberales no fueron parte de la solución, fueron parte del problema, que no se engañen, que no lo engañen al pueblo español, no buscan salir lo más rápido de la crisis con el menor costo y el costo sobre capital corporación y no sobre los seres humanos, buscan sobre todo garantizar el pago de la deuda privada y el pago de la deuda pública, no nos engañemos. Entonces, tenemos doctorados en crisis y ahora nos invitan a explicar la experiencia ecuatoriana y eso es lo que hicimos en la Universidad de Milán de Icoca, por supuesto, al estar en Milán nos reunimos con la comunidad ecuatoriana para el correspondiente informe de labores, luego viajamos a Sevilla donde nos había invitado la Universidad Pablo Olavide a sí mismo, la misma conferencia, el mismo título, ¿cómo se llama exactamente Ricardo? Ecuador. Ecuador. Bueno, la experiencia, bueno, Ecuador y el manejo de su deuda, algo así era. y explicando todo lo que hemos hecho en Ecuador para controlar el problema de la deuda, para superar las crisis recurrentes y sobre todo para que dominen los seres humanos y no el capital financiero. ¿Y qué es lo que se ha hecho, compañeros? Yo en marzo de este año denunciaba con mucho respeto, en esto hay que ser muy delicado, respetamos muchísima soberanía española, el gobierno español, tenemos una gran empatía con el gobierno del presidente Rajoy, pero recuerden que aquí están involucrados decenas de miles de compatriotas ecuatorianos, entonces mi deber como mandatario denunciar ciertas cosas en un marco de muchísimo respeto. Entonces en marzo que estuvimos por Murcia, que estuvimos por Madrid, no pudimos pasar por Barcelona, vivíamos de una gira de Turquía, de hecho hicimos escala técnica, y el presidente Rajoy tuvo la gentileza, la deferencia de invitarme a una reunión en Madrid, lo dijimos, esto de las hipotecas es una barbaridad, cuando una persona, veamos desde el punto de vista macroeconómico, que no es el más importante, el más importante es desde el punto de vista de los seres humanos, de los derechos humanos, pero veamos el punto macroeconómico, cuando una persona, una familia no puede pagar un crédito, esa persona, esa familia tiene un problema, cuando millones de familias no pueden pagar un crédito, ya no es solo el problema de la familia, es el problema de los bancos, es el problema de la economía, hay que buscar soluciones, alternativas, no la simpleza de págueme o págueme, desahucios, ejecutar hipotecas en una crisis sistémica generalizada, nos va a llevar al peor de los mundos, gente sin casas y casas sin gente, este es un letrero que colgaba en un balcón en Sevilla, me gustó mucho la expresión, nosotros decíamos lo mismo un poquito más técnicamente, decíamos va a quedar la economía con gente que necesita casas, sin casas y con bancos que no necesitan casas, repletos de casas, y ese es el peor de los mundos, economía es ciencia de variables reales, lo importante es la capacidad de generar bienes y servicios y generar esos bienes para satisfacer necesidades humanas y vivir mejor, vivir dignamente, alcanzar como decimos en Ecuador el suma causay, me olvidé de saludar a los compañeros quichoblantes, qué bueno que haya habido un hermano Salazaca presentando, bueno, en todo caso eso es lo importante, ahora lo importante que es el riesgo país, el precio de los bonos, los indicadores económicos, la dureza del euro, ese no es el fin de la economía, esos a lo sumo serán medios, esa es la parte financiera, ese es uno de los grandes problemas de la economía moderna, a la verdadera economía la han convertido en una subcategoría del sector financiero, cuando la parte financiera es una subcategoría de la economía, y no es lo más importante, cuántos billetes hay, decía el joven que habló en Los Felicitos, los seres humanos son más importantes que el dinero, el dinero no tiene valor en sí mismo, es un mecanismo de coordinación, si mañana, Dios no quiera, ocurre un cataclisma de vida planetaria, o tenemos que refugiarnos en cuevas porque, qué sé yo, pasa un fenómeno natural que tenemos que escondernos durante meses, ¿qué prefieren tener ustedes, un quintal lleno de papas o un quintal lleno de billetes? De papas, porque la papa tiene un valor intrínseco, alimento, los billetes no tienen ningún valor intrínseco, si no es el valor que le da la sociedad como medio de intercambio, como medio de coordinación, pero la sociedad se ha sometido a esas cosas sin valor, al billete, al dinero, al sector financiero, son unos graves problemas de la economía moderna, entre comillas, pero en todo caso les decía, lo importante, capacidad de producción y satisfacer necesidades generando adecuados bienes y servicios con esta inflexibilidad del capital financiero, queriendo ejecutar hipotecas en una crisis sistémica, destrozan a las familias, pero se van a destrozar también ellos y vamos a llegar al peor de los mundos, les insisto, familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas repletos de casas, es un problema de coordinación y para resolver ese problema de coordinación se necesita política económica, acción colectiva, esa es la política, acción colectiva, y en este caso acción colectiva económica y para eso es fundamental la política monetaria y ahí los pueblos europeos y básicamente el pueblo español tienen que elevar su voz de protesta, no es que científico, técnico, lo que se hace en el Banco Central Europeo, esa obsesión por un número fuerte, por controlar la inflación no es que es la última Coca-Cola en el desierto, no es el fin último de la economía, el fin último de la economía es el bienestar humano, no es que se puede mantener el euro fuerte, ser inflación con desempleo, falta de crecimiento, pauperizando a la familia, se está sacrificando los fines por los medios, quiero ser muy cuidadoso en mis términos, pero por decirlo menos no es correcto técnicamente en términos económicos, si se quiere beneficiar a los ciudadanos, porque a quién beneficia esa política de euro fuerte, de minimizar la inflación, los costos de una inflación anticipada y pequeña son mínimos, es casi inocuo, salvo un costo que no se puede evitar, el impuesto inflacionario, es decir, la reducción del valor real de nuestros activos líquidos, el dinero que tengo en el bolsillo, pero si tengo 100 euros en el bolsillo y hay 5% de inflación, perdí 5 euros, y todos podemos, es mucho mejor perder 5 euros que quedarse sin casa, sin empleo, etcétera, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pierden grandes cantidades? Los que no tienen 100 euros en el bolsillo, sino 100 millones de euros, y adivinen cuál es ese sector, el sector financiero. Entonces, esta obsesión por el control de la inflación, el euro fuerte, también está en función del capital financiero. El capital es el que domina el mundo, y dentro de ese capital es el capital financiero, y ese es el desafío de la humanidad del siglo XXI, el movimiento de los indignados, el movimiento PA, que veo ahí, ¿verdad? Afectados por las hipotecas. Lograr que los que vuelvan a dominar sean los seres humanos, lograr que las sociedades controlen a los mercados, y no los mercados a las sociedades. Es uno de los desafíos, el fundamental para mí de la humanidad en este principio del siglo XXI. Usted le decía, técnicamente, ejecutar hipotecas en una crisis sistémica es una barbaridad, hay que buscar alternativas, flexibilización, porque vamos a llegar al peor de los mundos. No es que pobreza. Alguien me preguntaba, España se está empobreciendo, Italia se está empobreciendo. Ya quisiera tener el nivel de riqueza de España, Italia. Ahí está intacto el talento humano español. Ahí está intacta la infraestructura española, las carreteras, las superautopistas. Ahí está intacta la tecnología, el conocimiento, los equipos, el capital físico. Es básicamente un problema de coordinación y para eso se necesita adecuada política económica, para evitar que la crisis se profundice, para evitar que dure mucho tiempo y sobre todo para decidir, y eso se puede hacer a través de política económica, sobre quién recae el mayor peso de la crisis, sobre los ciudadanos o sobre las corporaciones y el capital financiero. Además, habría que analizar por qué se produjo la crisis, porque es prohibido olvidar la crisis del 99 en Ecuador, que los tiene a muchos de ustedes todavía aquí, en esta patria tan querida, pero con el dolor de haber dejado la tierra que los vio nacer, fue producto del fundamentalismo neoliberal, precisamente de someter a las sociedades, al poder político, a esa entelequia llamada mercado. En el 94, dentro de las reformas neoliberales, se desregulariza el sector financiero, se eliminan controles bajo el supuesto más cercano a la fe que a la ciencia, que los mercados se regulan solitos, se regularon tan bien que en 5 años después, por los créditos vinculados, por la falta de provisiones, por haber utilizado plata de los depositantes para construir edificios de lujo, por haber sacado plata fuera del país, por haberse prestado ellos mismos, etcétera, quebraron a la economía nacional. Habría que analizar por qué se produjo esa crisis y aprender algo de la historia ecuatoriana y latinoamericana, si tal vez también no se produjo por esa falta de controles al mercado financiero fruto del fundamentalismo neoliberal. Y le decía que esto es las hipotecas, cobrar en una crisis sistémica las hipotecas es un absurdo, hay que buscar alternativas, pero mayor absurdo con todo respeto a la institucionalidad española, pero eso lo sufríamos también en Ecuador, eso es lo que le empecé contando todo esto porque en marzo vinimos, denuncio esto y cuando llego al país mis asesores casi me matan porque me dicen lo que denunció que existe en España también existe aquí, aquella ley de que le presto plata para comprar la casa, la casa es la garantía del préstamo, en principio la garantía si no puedo pagar de buena fe entrego la garantía y se extingue la obligación, acá no, la casa valía 200.000 euros valorada por el propio banco cuando tenía exceso de liquidez buscaban a la gente para colocar crédito, siempre es así, ellos mismos valoraban la casa, vale 200.000 euros y 20.000 más para que le pongan muebles bonitos, ¿verdad? Le hacían firmar contratos prácticamente de adhesión sin saber las cláusulas que habían, ahí hay cláusulas abusivas, ese no es un término mío, es un término de una jueza de la Comunidad Europea que acaba de decir que esos contratos tienen cláusulas abusivas y que contradicen la normativa europea y viene la crisis, no se puede pagar de buena fe, se derrumba la burbuja inmobiliaria, ahora esa casa de 200.000 euros vale 50.000 euros, entrégueme la casa y págueme los 150.000 euros restantes, las familias se quedan sin casas y endeudadas de por vida, eso es criminal, eso atenta a los derechos humanos, eso no es ciencia, eso no es técnica, eso es simple y llano abuso del capital, perdónenme que me indigna, pero es inaceptable, es que nos han maltratado tanto que hemos llegado a creer que lo común es lo normal, lo común es la explotación, pero la explotación no puede ser considerada normal, cuando denunció esto en España y regreso al país teníamos la misma ley, la misma ley, bueno, miren cómo está cambiando ese país, el país Ecuador que ya esa ley no existe, hoy en Ecuador las hipotecas, las garantías en general porque también hicimos la reforma para vehículos sirven de dación de pago, de buena fe, no pueden continuar pagando una deuda, entregan la garantía, pierden, miren el dolor de una familia a perder su casa, su techo, pero al menos se quedan libres de deuda, con esa entrega de garantía se extingue la deuda, compatriota. Todo eso exponíamos en las conferencias en Milán, en Sevilla, también la serie de regulaciones para evitar los excesos de la banca. Esto es un exceso monstruoso, hasta éticamente el riesgo debe caer sobre el capital, porque creen que en nuestro país se reparten utilidades cuando existen, pero no es que se reparten pérdidas, o sea, así cuando se gana, la empresa tiene utilidades, hay que dar el 15% de los trabajadores, no es que cuando pierden, los trabajadores tienen que pagar el 15% de las pérdidas, porque éticamente el riesgo debe recaer sobre el capital, no sobre los seres humanos, no sobre el trabajo humano. En la crisis financiera, por el poder, esto no es ciencia, es poder, relación de poder, es político el problema, por el poder del capital financiero, hacen recaer todo el riesgo sobre los seres humanos. Te presto plata irresponsablemente, yo mismo te induzco a endeudarte, yo mismo te valoro a la casa, se derrumba la burbuja inmobiliaria, me das la casa al precio del mercado y me pagas el resto. ¿Qué riesgo corrió el capital? Cuando el riesgo debe recaer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Eso no tiene ningún asidero técnico ni ético, atenta a los derechos humanos. Es un abuso del capital. No quiero decir más, no quiero ser impertinente, respetamos mucho a España, pero no es culpa de este gobierno, eran leyes que existían. Bueno, en esas exposiciones en Sevilla, en Milán, también pues presentamos todo el resto de cosas que se han hecho para controlar el poder del capital financiero, porque ese era el que dominaba también Ecuador y de muchas formas. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, y esto España que entienda, porque el hinchamiento mediático, como no nos sometemos a ese poder mediático, entonces resulta que en Ecuador hay una dictadura, no se respeta la libertad de expresión. Les aseguro que el Corte debe ser más libertad de expresión que lo que se hace y dice en Ecuador. Aquí no se hace ni dice, sino que quieren además ser impunes, no ser responsables de lo que hacen o dicen. O sea, difamar en España es una infracción sancionada por la ley. Si alguien difama, ustedes ponen un juicio, así sea periodista, bombero voluntario, boyascado, el problema es que difamó. En Ecuador se puede enjuiciar a quien sea, menos a un periodista porque entonces sí es atentado a la libertad de expresión. Y en base a la repetición nos quieren convencer de esas tonterías. Pero bueno, para que vean un poco la situación real en Latinoamérica, totalmente distinta de la europea, yo he vivido en Europa, sé lo que es la prensa europea, tiene mucho más ética, mucho más profesionalismo. En Ecuador seis familias tienen la propiedad de los periódicos nacionales. Lo que creemos dejamos de creer, depende de lo que quieran decirnos o no esas seis familias. Y que no buscan pues garantizar el derecho a la información. Son negocios que buscan el lucro y si para lucrar más tienen que deteriorar la información no lo van a pesar dos veces, por definición, el fin de lucro. Bueno, pero para graficarles la situación del Ecuador, y esto refleja, es bastante representativo de toda América Latina, cuando llegamos al gobierno, a ver, déjenme echar cuenta, Gamavisión, TC Televisión, Teleamazonas, Telerama, Ecuavisa, se me escapa el golo. De esos cinco canales nacionales, cuatro eran propiedad de la banca. Entonces imagínense la conexión entre poder financiero y poder mediático. Si queríamos controlar intereses, porque en Ecuador nos habían convencido que pagarle cinco dólares más a una empleada doméstica ganaba 80 dólares, porque ese era el salario mínimo para la empleada doméstica cuando llegamos al gobierno, ahora ganan 292 dólares igual salario básico que el resto de la población, era demagogia. Pero nadie se sorprendía, aunque no lo crean, de tasa de interés del 100% para el microcrédito. 100%. Ah, el microcrédito es costoso. Bueno, para el sector corporativo 22, 24% en dólares. Eso estaba bien, la remuneración a los bancos, al capital financiero. Y si ustedes proponían controlar intereses, todos esos noticieros destrozándolos que son unos demagogos, que son unos idiotas, que no saben lo que hacen, ese es el poder financiero y el poder mediático. Esa es la realidad de la prensa en Ecuador. No es que se ponía medios para informar y garantizar un derecho ciudadano. No, se hacía un emporio económico y se compraba el canal de televisión para defender al emporio económico. No nos engañemos, hablemos claro, la verdad nos hará libres. Bueno, eso ya no es posible en Ecuador. Porque con la nueva constitución se prohibió a los bancos tener medios de comunicación. Y con la consulta popular profundizamos ese golpe al espinazo del poder fáctico en Ecuador. Porque el pueblo ecuatoriano aprobó y ordenó que los bancos solo sean bancos, que no puedan tener otra clase de negocios para evitar conflictos de intereses. Y que los medios de comunicación solo sean medios de comunicación para no representar a emporios económicos. También se han hecho importantes regulaciones para adecuada prudencia en el sistema financiero. El fondo de seguridad financiera pagado por los propios bancos, no por el Estado. La garantía de depósitos financiado con una prima de los propios bancos. Una garantía de depósitos técnica, ya no del 100% para cualquier monto, incluso para depósitos en el exterior. Procedimientos expeditos para tratar crisis financiera, la primera opción que la pueda adquirir esa entidad de problema otro banco. Entonces, tenemos mucho más blindado, más seguro en cuanto a solvencia al sistema financiero y obviamente a nivel político hemos cortado muchos de sus excesos. Y seguimos trabajando porque es impresionante, les insisto, cómo nos hemos acostumbrado. Por común hemos considerado normal los abusos del capital. Otro ejemplo que tal vez pueda servir para España, Ada, tal vez para ustedes. Si ustedes se atrasan en un crédito, además de los intereses normales le cargan interés de mora, ¿verdad? Pero es el capital el que genera intereses. Supóngase que tienen 100 euros en interés de mora. Como son gente responsable, deudores de buena fe hacen un esfuerzo, reúnen 80 euros y abonan a la deuda. Pero eso no va al capital para evitar que siga generando interés. Va el interés de mora y el capital que hay intacto y los mismos intereses una y otra vez y esa deuda se paga varias veces. Ya hemos hecho la reforma para que esos aportes vayan al capital y empiece realmente a disminuir la deuda. Y en el debate que nos encontramos en los actuales momentos porque en forma por demás cínica con una demagogia y una doble moral impresionante los mismos que durante todos estos años no han dicho demagogos que el apoyo popular que tenemos es por el clientelismo por los bonos que repartimos a diestra y siniestra cuando el bono de desarrollo humano no lo creó este gobierno lo creó el gobierno de Yamil Maguire pero así la hipocresía. Los otros lo hemos mejorado lo hemos tecnificado lo hemos dignificado ya no es bono de la pobreza como se llamaba sino es la justa remuneración al trabajo en el hogar de las madres que hacen un trabajo no remunerado pero mantienen su familia sus esposos pueden trabajar gracias a ella nos envían a los niños a la escuela etc. Bueno tanta crítica de parte del sector bancario de sus corifeos de sus analistas pagados y lo primero que hace el candidato de la banca además de leer el pasillo Manaví en Manaví no tiene que leer el pasillo Manaví imagínense tierra hermosa de mis sueños donde vi la luz primera donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí tenía que leer eso y dice que es Manaví que vergüenza uno pasa vergüenza ajena ya lo vamos a cantar el pasillo Manaví y que viva Manaví bueno lo primero que hace es decir que va a aumentar el bono de 35 a 50 dólares y como lo va a financiar falacia de falacia demagogia de demagogias reduciendo el gasto en publicidad pero resulta que toda la publicidad estatal del gobierno central que incluye campañas de alfabetización vacunación corporación nacional de telecomunicaciones que tiene que competir con telefónica con claro etcétera en menos de 20 millones de dólares y el incremento del bono costaba más de 300 millones era pura y simple mentira entonces tomamos la propuesta maravillosa me gradué estadista porque a cada rato me critican que yo polarizo a la sociedad porque ustedes saben que tenemos cerca del 80% de apoyo pero nunca se puede contentar a todo el mundo y en buena hora que no contentemos a algunos entonces yo polarizo la sociedad y no soy el estadista que logra consenso ya me gradué estadista porque logré consenso todos estamos de acuerdo en subir el bono así que le aceptamos la propuesta subir el bono de 35 a 50 dólares pero pagado con las utilidades extraordinarias de la banca porque están ganando más que nunca están que comen cemento así que si me pasa algún accidente no crean en accidentes por estos días están bravísimos ya mandamos la ley urgente a la banca a la asamblea en nuestro gobierno no por los banqueros por el buen manejo de la economía han ganado más de 1.600 millones de dólares el año pasado ganaron más de 400 millones de dólares así como socializaron las pérdidas en el 99 porque ahora que están ganando más que nunca no socializamos la ganancia esa es la revolución ahora se socializarán las ganancias y habrá transferencias de los más ricos hacia los más pobres y empezaron enseguida a atacarnos no hay decir cualquier barbaridad por supuesto van a quebrar trabajan al filo de la navaja son poco menos que la madre Teresa de Calcuta que hacen trabajo voluntario de beneficencia que estamos perjudicando las utilidades de sus trabajadores y nos dio la oportunidad para demostrar los increíbles abusos y contradicciones que existen en el sistema bancario ustedes si saben que hay ejecutivos entre comillas bancarios que ganan 900 mil dólares por año es decir cerca de 80 mil dólares mensuales el primerito es ese y en promedio sus trabajadores ganan 500 dólares o ganan 130 140 veces más todavía lo que ganan 160 veces más casi 200 veces lo que ganan sus trabajadores y esos son los caretú que nos decían que con estas medidas estamos afectando las utilidades de sus empleados son ellos con esos sueldos pero groseros para una realidad como la ecuatoriana los que afectan la utilidad de sus empleados nos criticaban la publicidad gubernamental gastamos menos de 20 millones para todos los sectores salud educación agricultura para todo descubrimos que la banca gana más gasta más de 100 millones anuales en publicidad así que si tienen como reducir gastos y pagar y financiar el incremento del bono para los más pobres miren esto es lo importante he dado algunos casos concretos lo importante es que esto refleja un cambio en las relaciones de poder antes todo era en función de los bancos del capital y del capital financiero hoy ustedes ven que ellos cumplen una importante misión en economía y son parte de nuestra sociedad pero no son dueños de la economía ni dueños de nuestra sociedad la patria ya es de todos ahora en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano esto es lo que se dijo esto es lo que se dijo en esas exposiciones luego de Sevilla fuimos a Cádiz por la cumbre lo más útil de estas cumbres porque una cumbre más de dos ya pierde eficiencia y esta cumbre era más de 20 son los encuentros bilaterales tuvimos ya una bilateral más de trabajo con el presidente Rajoy entonces ahí nos informó le explicamos básicamente lo que le he dicho le he dicho a él le he dicho con toda cortesía sin algo podemos ayudar en buena hora ya estamos curados de espanto en cuanto a crisis en cuanto a la receta del Fondo Monetario que no busca que Grecia que los griegos vivan mejor que pasen la crisis con el menor costo que dure lo menos posible busca garantizar el repago de la deuda a los bancos franceses y alemanes porque creen que vienen como salvadores con decenas de miles de millones de dólares o euros pero imponen unos ajustes terribles para que nada quede en el país y todo salga por otro lado pagando la deuda privada y al final del día no importó la ciudadanía no importaron los pueblos pero se pagó la deuda privada y quedaron endeudados con estos organismos internacionales América Latina ya se sabe eso de memoria entonces si algo podemos ayudar con nuestra experiencia pues cuenten con nosotros entonces todo eso conversamos con el presidente Rajoy le dijimos la preocupación que tenemos por los desahucios ahí nos explicó el decreto ley que ha publicado para suspender dos años los desahucios sobre todo para familias que ganen menos de 19 mil euros ya es un avance por supuesto no es suficiente pero ya es un avance y también hablamos del problema de la sanidad ecuatorianos que podrían quedarse fuera de los servicios sanitarios y ya hemos presentado al gobierno del presidente Rajoy un convenio de reciprocidad porque nosotros también tenemos españoles en Ecuador la colonia española es cerca de 12 mil en Ecuador durante la guerra civil vinieron muchos españoles a Ecuador y queremos mucho a la colonia española y es muy próspera muy estimada y todos ellos tienen acceso sin restricciones a los servicios públicos entre ellos los servicios sanitarios entonces hemos presentado un convenio de reciprocidad para que los ciudadanos ecuatorianos residentes en España tengan acceso sin restricciones a los servicios sanitarios cabe indicar que en Andalucía me reuní con el presidente de la Junta de Andalucía quien me garantizó que Andalucía no discriminará en servicios sanitarios y todos especialmente los ecuatorianos tendrán acceso a dichos servicios bueno hemos presentado ese convenio y eso lo está estudiando el gobierno del presidente Rajoy luego fuimos dimos dimos entrevistas fuimos a visitar ese orgullo nacional también que es el maestro Guayasamín tiene una exposición en el castillo de Cádiz preciosa la exposición muchos cuadros de la edad de la ira que me gustan mucho y estuvimos en una inauguración ahí es cuando el secretario general iberoamericano dice que hemos aprendido los ajustes que eso nos ayudó a tener experiencia a superar la crisis cuando fue parte de la crisis parte del problema hasta que al día siguiente sábado al día de ayer empezó la cumbre intervienen los diferentes presidentes y básicamente mi intervención hice referencia a dos puntos la crisis española la crisis europea y la afectación a los ciudadanos latinoamericanos el tema de la cumbre era una relación renovada en el bicentenario de la constitución de Cádiz una constitución que se adelantó a su tiempo que pese a que designaba la religión católica como la única y verdadera y valedera a perpetuidad porque eso también dice la PEPA la constitución de Cádiz también establecía libertad de derechos muy avanzados para su época entonces en el marco de esa constitución el tema de la cumbre era una relación renovada en el bicentenario de la constitución de Cádiz entonces lo que propuso el coro bien en esa relación renovada pues bajemos de la retórica a los hechos y que todos los ciudadanos latinoamericanos en España tengan acceso irrestricto a servicios públicos que constituyen derechos humanos como el acceso a servicios sanitarios también hablamos de lo que hemos hablado el día de hoy los desahucios que esta inflexibilidad del capital financiero nos va a llevar al peor de los mundos casa sin gente y gente sin casas y en la segunda parte denunciamos algo horroroso que ocurrió hace algunas semanas otra muestra el abuso del capital que fue el caso Oxy esa petrolera norteamericana que incumplió la ley ecuatoriana incumplió su contrato por eso se le declaró la caducidad fue sacada del país las instalaciones que daron para el Ecuador de acuerdo al contrato y la ley el contrato excluía la posibilidad de tratar la caducidad en arbitraje pese a eso el centro de arbitraje del banco mundial que se llama CIADI se consideró que como se le había hecho un daño a la inversión ellos podrían tratar el caso a pesar de la voluntad de las partes que había firmado un contrato que caducidad no es materia de arbitraje y es tan descarado el fallo a favor de la transnacional como siempre que le otorga cosas que ni siquiera pidió la compañía porque el origen de la caducidad fue que traspasó 40% de sus acciones sin autorización 40% de la concesión sin autorización del Estado ecuatoriano de una tercera empresa eso no son errores eso es estafa ellos tienen legiones de abogados nacionales ecuatorianos y extranjeros conocen muy bien la ley quisieron evitar el pago de la prima que tienen que pagar cuando se atrapasa derechos de concesión y quisieron evitar que el Estado ecuatoriano pueda renegociar de mejor manera esa concesión porque eso establece el contrato cuando hay traspaso de derechos se tendrá que renegociar el contrato y mejor estéril o sea había un perjuicio claro para el Estado pero dice el CIADI que se le chispoteó como dice Chespirito se le chispoteó a la transnacional eso el incumplimiento de la ley fue sin querer queriendo y el Estado ecuatoriano es el malo y nos condena a pagar 1700 millones en capital y 500 millones de intereses 1700 millones del presupuesto de salud de todo un año para el pueblo ecuatoriano el laudo es tan monstruoso que hubo por ahí un árbitro decente o sea no niega el tribunal que rompió la ley lo que dice es que la ley es muy dura como que si no conocieran la ley imagínense que en España uno de ustedes comete una infracción se pase una luz roja le paga una deuda de cuánto una multa de cuántas centenas de euros y vaya a un tribunal que diga no, no la ley española es muy dura perdónenlo nomás conocen la ley y se puede evitar esa infracción Oxy conocía la ley deliberadamente rompió la ley y el contrato y eso implicaba un daño al estado ecuatoriano y el estado ecuatoriano actuó en estricto apego a la ley y al contrato eso lo reconoce el tribunal pero juzga la ley y el contrato y dice que la pena es muy fuerte para las hermanitas del corazón de Jesús como son los de Oxy y que el estado ecuatoriano es un malvado y nos obliga a pagar 2.200 millones de dólares nosotros jamás reconocimos la competencia del tribunal por eso el tribunal ellos mismos nombraron un árbitro normalmente el demandado tiene que nombrar un árbitro el demandante nombra otro árbitro y un tercer árbitro lo nombra el propio CIADI en este caso nosotros no nombramos árbitro para no reconocer al tribunal porque no era materia de arbitraje este problema y ellos nombraron un árbitro para que vean lo escandaloso del laudo ese árbitro que es esa árbitro es una francesa Brigitte Steyer que no la conocemos dice en su informe de minoría vota en contra de la sentencia y dice que es escandaloso el laudo es una grosería una contradicción jurídica que la OXI rompió la ley que reconocer tanto a esa empresa es decir no importan las leyes rompanla nomás porque nosotros defendemos sus intereses entonces estamos buscando la nulidad de ese laudo es difícil cuesta arriba obviamente buscaremos por todos los medios defender los intereses del pueblo ecuatoriano pero eso denunciamos ante la cumbre porque es un problema más de fondo nuevamente otra faceta de la supremacía total del capital sobre los seres humanos fíjense si hay un atentado contra derechos humanos en Ecuador y es bueno que sepa esto España ustedes primero tienen que agotar los recursos jurídicos dentro del país antes de ir a instancias internacionales pero si hay un atentado entre comillas contra derechos de capital no hay que pasar por ninguna corte ecuatoriana pueden directamente estos centros de arbitraje internacional el capital con más derechos que los seres humanos ese es el signo de los tiempos ese es el gran desafío de la humanidad que el ser humano vuelva nuevamente a tener supremacía sobre capital aquí hay un problema más de fondo que hay que tratarlo con acción colectiva se ha propuesto centros arbitraje a nivel de UNASUR también a nivel iberoamericano y respetando la soberanía de cada país sus instancias judiciales etcétera no estos centros a los que se acude directamente y que siempre fallan a favor de la extranjera nacional fueron los dos temas centrales mi exposición en la cumbre luego de la cumbre pasamos por Murcia para rendir cuentas había una reunión como esta las cosas más emocionantes más intensas que hemos hecho en el ejercicio del gobierno es el encuentro con nuestra gente pero créanme que esos encuentros en el exterior son algo indescriptible fue muy emotivo ayer con nuestros hermanos de Murcia como ahora es muy emotivo aquí con nuestros hermanos en Barcelona de madrugada para variar ya me la tienen jurada los de la seguridad española dos de la mañana tres de la mañana los pobres oficiales del aeropuerto tres de la mañana bueno llegamos a qué hora dos de la mañana dos de la mañana y aquí estamos hemos tenido entrevistas a primera hora de la mañana y estamos rindiendo cuentas en este caso a la comunidad de Barcelona y para terminar la situación de nuestros migrantes lo que viene ustedes saben que no hemos podido hacer todo pero hemos hecho lo que hemos podido para apoyar a nuestros migrantes que eran los olvidados de los olvidados yo nunca acabaré de agradecerles y no es por eso el apoyo porque lo más importante es el drama humano que vivieron la injusticia de ser expulsados de su propia tierra porque esos son nuestros migrantes los españoles es bueno que conozcan esto Ecuador no era un país de inmigración la gente no salía en grandes cantidades de su país vivía feliz en su país hasta que nos destrozaron en el 99 la inmensa mayoría de los ecuatorianos aquí presentes salieron contra su voluntad son exiliados de la pobreza y pese a que fueron expulsados de su propia patria por el abuso de banqueros y gobiernos entreguistas no se olvidaron de su patria y fueron esas remesas inmigrantes las que nos mantuvieron durante años y nos ayudaron a superar la crisis yo no acabaré de agradecerles sinceramente eso y como economista pese a que no tuve la culpa ni siquiera estaba en el país en esos años si me siento corresponsable se me cae la cara de vergüenza ante la boba criminal economía de esos años donde lo importante era el riesgo país el pago de la deuda y que bien está estabilizada la macroeconomía aplauso del fondo monetario mientras que la gente no seguía saliendo hasta nada de la patria que los vio nacer te pedirles disculpas en nombre de los economistas ecuatorianos por esa barbaridad el fin de la economía es la gente no es que la gente está en función de la economía la economía es en función de la gente ustedes saben que desde el principio nos preocupamos sinceramente por nuestros migrantes creamos la Secretaría de la Ciudad de Migrantes que ha hecho un gran trabajo que es insuficiente por supuesto no es fácil manejar 600 mil migrantes solo en España y casi 3 millones alrededor del mundo pero al menos hay muchos más servicios que antes acompañante legal casi ecuatoriana los consulados aumentaron en España aumentaron sensiblemente en Estados Unidos y con consules preferentemente migrantes porque que difícil era cambiar la mentalidad de ciertos diplomáticos ¿verdad? especialistas en cocteles pero que les fastidiaban los migrantes ahora saben nuestros consules saben nuestros personales embajadas consulados que la prioridad son ustedes compañeros con respeto pero exijan que se los atienda debidamente cuidado cuidado que por ahí si hay algunos abusos hay algunos sectores que creen que reclamar derechos es ser malcriado etcétera me acuerdo en Milán en la conferencia que vergüenza que no hizo pasar a todos estamos recontratrazados después de la conferencia hicimos dos preguntas ni siquiera yo las elegí las eligió el maestro de ceremonias que era de la universidad y un tipo empieza a gritar y dice aquí yo he alzado la mano que es dictadura por supuesto del MPD y esos andan por ahí todavía esa gente que nos hace quedar mal que tenga aunque sea la sanción de sus compatriotas de su comunidad no hay derecho a que un par de malcriados hagan quedar mal a toda una comunidad que se caracteriza por su educación por su trabajo por su honestidad y ya vendrán esos también a pedir el voto bueno creamos la cenami los consulados reformas constitucionales para dar el espacio que merecen nuestros migrantes ya nuestro país no puede ser concebido como un país de cuatro regiones costa sierra amazonía e islas sino que tiene cinco regiones costa sierra amazonía galápagos inmigrantes y todas las regiones deben estar políticamente representadas por eso en la nueva constitución establecimos seis representantes a la asamblea nacional para nuestros migrantes en el caso del ecuador de alianza país no quiero mezclar cosas partidistas con este informe que es de gobierno pero es un dato importante también hemos dado un espacio en la lista nacional para representantes de los migrantes y todos los representantes de migrantes de circuncripciones en el exterior o en la lista representando a los migrantes nacional han firmado un compromiso de ejercer seis meses la representación en la asamblea y seis meses el alterno para que puedan volver a territorio por ejemplo Dorita Aguirre está por aquí para que puedan volver a Madrid a España a Italia y no alejarse de la realidad de sus representados y esperamos pronto elevar eso a ley a normativa que el caso de representantes de circuncripciones en el exterior haya seis meses para el principal seis meses para el alterno y puedan regresar a territorio bien y sobre todo lo más importante les insisto no es que hemos podido resolver todos los problemas les podemos dar las mayores facilidades para que regresen y decirles que Ecuador ha cambiado que hay una economía dinámica con generación de empleo con un gobierno que representa a las grandes mayorías no unos cuantos sectores ahí está el plan retorno pueden tener exoneración de impuestos y aranceles para su homenaje incluso para su equipo de trabajo si eran odontólogos pueden llevar su maquinaria exonerada de impuestos y aranceles un vehículo que no sea de lujo y ahí también hemos tenido abusos por eso también hemos tenido que sobre todo de Norteamérica ha habido abusos mejorar controles porque iban dos o tres meses vendían el carro y regresaban a Estados Unidos y se burlaban de todos esos proyectos de apoyo al retorno de los migrantes tenemos planes de financiamiento plan Cucaio etcétera si quieren poner negocios siempre esto va a ser insuficiente se ha revertido el flujo migratorio ya no sale la gente entra más de lo que sale el año pasado nos regresaron miles de migrantes sobre todo de España y de Europa y son recibidos con los brazos abiertos incluso están yendo españoles a Ecuador y siempre serán bienvenidos con los brazos abiertos y no le acabaremos de agradecer nunca al pueblo español y a España por el cariño con que recibieron a nuestros migrantes después de esa tragedia de 1999 incluso se empieza a revertir el flujo de remesas hay familias ecuatorianas que están mandando remesas a sus familiares en España que se encuentran sin trabajo pero es obvio que nos falta mucho por hacer yo no les puedo garantizar tampoco es mi deber que si regresan todos podrán encontrar trabajo vivir feliz una vida plena solo les puedo decir que ya hay oportunidades que ya hay una patria de todas y de todos que tendrán todo el respaldo del gobierno si quieren emprender el retorno y que con la experiencia del 99 que nos roben todo menos la esperanza juntos podremos enfrentar y superar cualquier problema así que un fuerte abrazo a todos y que vivan nuestros migrantes que viva Ecuador y hasta la victoria siempre muchísimas gracias señor presidente gracias de verdad gracias a nuestro presidente que viva Rafael Correa que viva el Ecuador el Ecuador el Ecuador Gracias.